Que tengas un día maravilloso y lleno de gratos momentos. Inicia este día dando gracias a Dios por un día más de vida y por todas las maravillas que Él nos concede. Espero que la alegría te acompañe a lo largo de este día. Este despertar es un nuevo comienzo. Respira, sigue adelante y haz lo mejor que puedas. Solo basta tu buena actitud para ser feliz. Comienza el día con una sonrisa. Estás en el mundo para ser feliz. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.